Bienvenidos a este canal informativo Noticias Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Así eran los fracasados planes de Rusia para ocupar toda Ucrania en unas pocas semanas. El gobierno ucraniano rechazó alertar a la población de la inminencia de la invasión por temor al pánico y a sus consecuencias económicas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un plan ambicioso, sorprendentemente audaz, un plan que llevaría a Rusia a recuperar su esplendor imperial y a su presidente Vladimir Putin a coronarse como su nuevo zar. Pero algo falló y todo desmoronó. Rusia no logró conquistar Cube en tres días y con 43.000 soldados rusos a las espaldas sigue empantanada en Ucrania 176 días después de iniciar este conflicto. Según informó en un extenso reportaje de Washington Post, la Casa Blanca estaba en conocimiento de estos planes desde octubre de 2021. Asesor de Seguridad Nacional y altos funcionarios de inteligencia presentaron un informe a John Biden con todos los datos recopilados que apuntaban a una invasión. Los planes operativos rusos suponían una ofensiva mucho más ambiciosa y radical que la que permitió el Kremlin anexionar Crimea en 2014. En el material recopilado había fotografías por las posiciones de las tropas rusas y una previsión del territorio ucraniano que Putin pretendía conquistar. El plan suponía una advertencia directa al flanco oriental de la OTAN y de tener éxito supondría el fin del edificio de seguridad construido tras la Segunda Mundial. La conclusión que Sullivan trasladó a Biden es que Ucrania no tenía capacidad para resistir a una gran ofensiva rusa. Era necesario apoyarla con un envío masivo de armas modernas para evitar que Rusia conquistara todo el país. El plan ruso de invasión. En dicho informe de inteligencia se detallaba que las tropas rusas entrarían en Ucrania con una ofensiva desde el norte que buscaba sediar Cube con asaltos por dos flancos simultáneos. Un flanco desde Chernejiv y el segundo desde el oeste. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cómo estás, ciudadano? Muy buenas noches. Claro, dijo acá y le habló directamente a los líderes regionales de todo este lado del mundo. Los invitó a que viajasen a Ucrania y que pudiesen ver con sus propios ojos el nivel de devastación y las consecuencias de toda esta guerra que ha tenido con Rusia. Esto el presidente Zelensky lo dijo en este marco de esta conferencia de la Universidad Católica donde participaron autoridades, estudiantes incluso y también profesores de los distintos cuerpos facultativos. Los estudiantes incluso hablaron con él, le hicieron algunas preguntas y acá Zelensky también apeló a las juventudes. Los invitó a los estudiantes a que viajasen a Ucrania a realizar intercambios, a que pudiesen estudiar allá, a los estudiantes de arquitectura y a todos quienes pudiesen ayudar en la reconstrucción también de Ucrania. Dijo Zelensky que no iban a esperar el término de la guerra para ya dar riendas a este programa de reconstrucción de escuelas, de universidades, de hogares en Ucrania, que no iban a esperar el punto final porque ellos sabían perfectamente que Rusia por ahora no se iba a detener. Le preguntaron incluso, Iván, en un minuto si es que él creía, Zelensky, que había otro país que pudiese actuar como mediador y que pudiese finalmente poner fin a este conflicto y dijo que no. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Yo pensaría pensar que son terroristas y ya. Terroristas son los que capturan a alguien y quieren recibir algo en cambio y después paran, pero esos no pueden satisfacerse con algo. Capturaron a nuestra gente, capturaron a la gente y después ofrecían un ultimátum que más tenemos que hacer nosotros y después de que ellos no van a retroceder. Rusia no quiere parar, poner fin a esta guerra y también presten atención al hecho de que ellos vinieron a nuestra tierra. ¿Cómo piensan? ¿Vinieron para qué? ¿Para poner el fin a la guerra? No. Ellos vinieron a nuestra tierra. Ellos empezaron esta guerra para anihilarnos, eliminar a nosotros. No quieren ningunos intermedios. Lo que les interesa es dominar por completo a Ucrania. Que nosotros no existamos. Que no exista la gente que quiere ser independiente. Christopher, ¿cómo se gestó esta participación del presidente Zelensky en este foro? Teniendo en cuenta que Zelensky hace unas semanas había pedido participar de la última cumbre del Mercosur realizada en Paraguay hace algunas semanas y como no todos los países estuvieron de acuerdo, eso no se pudo dar. En este caso fue organizado por la universidad, Zelensky pidió participar. ¿Se sabe cómo se ha gestado esto? Sí, esto fue impulsado por la Universidad Católica de Chile, pero también a través del grupo de diarios de América, donde el diario chileno El Mercurio es socio fundador. Atrás de toda esta organización se estuvo en conversaciones durante varias semanas también con la embajada de Ucrania y finalmente se hizo este nexo para que Zelensky pudiera dar esta conferencia. Se intentó incluso, y van en un minuto, que Zelensky hablara en el Congreso en Valparaíso, acá en Chile, pero ahí tampoco hubo los votos necesarios para que esa instancia se diera, así que finalmente ocurrió en la Universidad Católica, donde Zelensky le habló a toda América Latina, Iván. Puntualmente y por último, ¿hubo algún mensaje que haya dado específicamente para América Latina, Zelensky? Sí, les dijo que apoyaran las sanciones económicas contra Rusia, dijo incluso que prohíban la llegada de turistas rusos y que apoyaran finalmente todas las instancias del de construcción que pueden tener en Ucrania. Dijo que acá Rusia tenía que pagar un alto precio por lo que estaba haciendo y que las medidas tenían que servir de ejemplo para cualquier otro país que intente invadir a otro. Iván. Christopher, gracias por estar con nosotros. Será nuestro compañero Christopher Ulloa en vivo desde Santiago de Chile trayéndonos los detalles de lo que ha sido esta primera locución del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aquí en Latinoamérica. Y a medida que se prolonga esta invasión en Ucrania, el Kremlin busca fortalecer sus lazos con América Latina. El objetivo, dice, es mantener la cooperación estratégica con varios países de la región. Los datos y contextos están en este informe de Michael Roa. Los mandatarios Miguel Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y el cuestionado Nicolás Maduro en Venezuela aseguran haber recibido llamadas telefónicas del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según reportaron funcionarios de cada gobierno, el denominador común en las conversaciones fue mantener la cooperación estratégica entre sus países. A medida que se intensifica la crisis por Ucrania, Moscú busca aumentar su influencia en América Latina. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Rykov, asegura que el Kremlin no descarta la posibilidad de movilizar personal y equipos militares a Cuba y Venezuela, países aliados de Moscú. La presencia militar de Rusia en Cuba y Venezuela, que incomoda a Estados Unidos, viene de tiempo atrás. En marzo de 2019, por ejemplo, Washington expresó su rechazo a la llegada de dos aviones de la Fuerza Aérea Rusa con personal militar a Venezuela. Moscú dijo en su momento que los especialistas rusos llegaron a Venezuela en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación técnico-militar. La organización no gubernamental venezolana Control Ciudadano, que trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la seguridad, manejó entonces la hipótesis de que los militares rusos fueron a entrenar a miembros de unidades de la Policía Nacional Bolivariana, encargadas de ejercer la represión en Venezuela. De acuerdo con Control Ciudadano, entre 2005 y 2012, el gobierno venezolano compró a Rusia millones de dólares en equipamiento militar, entre ellos un escudo de defensa antiaérea, de corto, mediano y largo alcance. Venezuela ha rechazado las críticas de Estados Unidos al cuestionar el derecho soberano a lo que considera la defensa y seguridad a partir de la cooperación militar con Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.